nuevamente aquí la sopita de verduras pero también con carne picadita ahorita le vamos a echar las papas, las orejitas, el zapallo, las zanahorias que más le vamos a echar acá no sé, pero ahorita le vamos a echar el caldo también le vamos a echar esto, le echamos ahí va, listo, con plato y todo le vamos a echarlo ven acá, ven acá, ven acá no, todavía no le echar, todavía no está oye la papa todavía no está mira acá, mira acá, párate ya lo vi hace rato, no está la papa no está, antes que se deshaga pues la papa está dura recién mira la papa ya, este ya está casi cocido mételes ya, mete nomás tú, los videos son al final mete tachos ya está sopa de lenteja con verduras una nueva intención ya está ya está la mano y ya está ya está más encima vienen los fideos los fideos están listos todavía no ya, vamos a echar con las botas las botas las botas las botas las botas los